Buenos días. La presentación la vamos a hacer. Me acompaña Marta Moreno, que es la responsable del estudio de fauna de este proyecto. Cuando le envié la presentación para que se completara la parte de fauna, dice que si no te importa, pues hacemos la presentación juntos. No solo no me importa, sino que encantado. No voy a meterme yo en el lío de la fauna así inopinadamente. Bueno, dicho esto, en primer lugar, quiero agradecer a la organización de este workshop, sobre todo a Arturo Ruiz Tabada, con el que me une una relación de hace muchos años, y a Carmen, la directora del museo, que cuando tuve conocimiento de esta iniciativa, abusando de la amistad que tengo con Arturo, pues le dije que me interesaría mucho si hay alguna posibilidad de presentar el proyecto que tenemos en Mota de Judíos, pues yo estaría encantado. Y, bueno, pues nos colaron en este workshop tan toledano, en el que, bueno, pues nos hemos colado aquí unos castellanos viejos con un proyecto que, bueno, en el que, siendo un proyecto de investigación arqueológica, tiene unas implicaciones que trascienden un poco a lo que habitualmente estamos haciendo los arqueólogos. Bueno, este es un proyecto que se lleva a cabo por parte de un equipo profesional integrado en una empresa, que es Patrimonio Global, ¿no?, con todo lo que ello implica. Bueno, en primer lugar, situarles donde está Castillo Mota de Judíos, que está en la provincia de Burgos, en la zona centro-occidental, en el límite con la provincia de Valencia. Y en esta primera imagen les he puesto una imagen del escudo del pueblo, porque ya desde el primer momento se aprecia una clara voluntad y un claro mensaje de pertenencia. Está ahí la estrella de Israel, el símbolo de Castilla, y en el cuadro inferior, en la parte inferior, un órgano, un órgano perteneciente a un personaje relevante que nació en este pueblo, que es Antonio de Cabezón, al que aparecerá luego, a lo largo de la presentación, porque entendemos que es un personaje determinante en la historia de la villa, y que este personaje fue músico de cámara del rey Carlos V, del emperador Carlos V y de su hijo Felipe II. Bueno, todo gira en torno a un yacimiento arqueológico, que es el yacimiento arqueológico de La Mota, y que es un referente paisajístico de primer orden en la campiña del Valle de Lodra, que es donde se inserta este sitio. Bueno, diferentes imágenes, un poco de La Mota, de este relieve destacado, que es producto del modelado de la ocupación judía en este sitio y de la adaptación de una colina para ser ocupada en un momento determinado. Esta es una visión aérea y aquí quería destacar, en la flecha que se ve a la derecha, es el emplazamiento de la necrópolis. Quiero decir, aquí tenemos el yacimiento, se concentra en lo que es el Cerro de La Mota, que ocupa unas siete hectáreas y pico, unos 76.000 metros cuadrados, y en esta zona de aquí tenemos plena conciencia de la existencia del cementerio, primero por la tradición oral, porque la gente del pueblo lo conoce. Bueno, decirles que este es un pueblecito de 50 habitantes, no sé si tiene 49 o 52, pero la cifra de referencia es 50 habitantes, con lo cual esta es una iniciativa que surge del pueblo, a partir de una persona muy relevante, que es su alcalde, a la que luego haremos también referencia, y a partir de esa iniciativa surge todo este proyecto que les voy a contar. Bueno, la necrópolis no la hemos excavado, ni tenemos intención de momento de excavarla, salvo por necesidades puramente de investigación científica y debidamente negociadas las condiciones de excavación de la necrópolis con la comunidad judía de España, por todas las implicaciones que este tipo de excavaciones están teniendo. Pero bueno, tenemos un conocimiento bastante preciso un poco de lo que es la distribución del yacimiento. Es muy importante tener en cuenta la relación que existe entre el yacimiento arqueológico de la Mota, que es el origen del pueblo actual, y el pueblo actual, que es el caserío que se ve al fondo, pues distan unos 600 metros, que es decir, es un paseo de 6-7 minutos, y que es muy interesante porque el pueblo actual es el pueblo que surge a partir del siglo, finales del XI seguramente, principios del XII, con motivo de los procesos de conversión que se van produciendo a lo largo de la plena Edad Media, y que, no, te he puesto una imagen, se me ha colado por lo visto, y que la iglesia del pueblo, que es un poco el referente monumental para empezar a entender también cuándo se construye este pueblo, es una iglesia tardorománica, protogótica, en un estilo muy característico de esta zona central de Castilla, que se llaman Iglesias Fernandinas, y que responden a un proceso histórico y artístico y arquitectónico, vinculado a la conquista de Sevilla por el rey Fernando III. Parece ser que cuando el rey conquista Sevilla hay una serie de artesanos alarifes que vienen a la zona central del reino, está en ese momento en la zona central del reino de Castilla, e introducen una serie de modificaciones en las iglesias, y en toda esta zona hay varias iglesias que responden a este modelo de iglesias fernandinas, que son del último cuarto del siglo XIII. Con lo cual, el pueblo converso está plenamente consolidado como comunidad a finales del siglo XIII, y suponemos que en un proceso que se inicia seguramente unos siglos antes. La judería de Castillo es el resultado de un complejo proceso histórico. Realmente, los judíos de Castillo proceden de un pueblo vecino, que es el centro territorial, el centro de poder de la zona, y lo sigue siendo en actualidad, que es Castrojeriz. Castrojeriz, afortunadamente, es una ciudad que tiene un origen prerromano, con una ocupación romana en el Cerro del Castillo bien documentada, y con un pueblo interromano en el entorno también acreditado. Está en pleno camino de Santiago, lo cual también es un hecho relevante, y aparecerá a lo largo de la presentación. Tenemos la ventaja de que Castrojeriz cuenta con una carta a Puebla, con un fuero del año 974, otorgado por García Fernández, que es el hijo de Fernando González, en el que, en el artículo 16, dice, en latín y en castellano, más fácil, si los hombres de Castro mataren a un judío, pagaren por su muerte la misma pena que por un cristiano o por un hombre libre. En un análisis sencillo y simple y sin complicarnos mucho la vida, pues entendemos que a finales del siglo X los judíos de la judería de Castrojeriz viven en unas condiciones de igualdad relativa con respecto a lo que era el poblamiento cristiano, a la comunidad cristiana. Sabemos del emplazamiento de la judería de Castillo más o menos en el extremo occidental del pueblo, en torno a la iglesia de San Juan, y sin que haya tampoco una delimitación precisa, ni haya habido estudios, ni mucho menos arqueológicos, de detalle sobre la judería de Castrojeriz. Bueno, esta es otra vista en la que sabemos que la judería de Castillo surge con motivo de un conflicto a la llegada al trono de Fernando I de Castilla, tras la muerte de su padre Sancho III, el mayor de Navarra, en la que, en la documentación analizada, tenemos un texto que analiza se emigró de esta vida el rey Sancho y saltaron los hombres de Castro, que es como se conoce a Castrojeriz en la documentación histórica, y mataron a cuatro sallones en el palacio del rey en Mercadillo, que es un sitio ahí de la villa, y a 60 judíos y a todos los demás los saqueamos, los arrancamos de sus casas y heredades y las hicimos poblar en Castillo. Es decir, hay un hecho histórico en el año 1035, que es cuando se produce esta sucesión al trono, en la que, con motivo de este conflicto y de este ataque de la nobleza de Castrojeriz a las posesiones del rey, pues le llaman el palacio y le atacan la judería, que era propiedad real, y le matan 60 judíos. Con lo cual, parece ser que hay un acuerdo por parte del poder establecido en Castrojeriz, y entendemos que también, por parte del poder que en ese momento dirige la comunidad judía, para instalarse en Castillo. Aquí se ve perfectamente la relación entre la mota y lo que se ve al fondo, que es el Castro de Castrojeriz y el pueblo de Castrojeriz. También una relación visual directa y aproximadamente a unos tres kilómetros y medio, quiere decir que está a 25 minutos, a 30 minutos paseando. Quiere decir que Castillo se convierte así en un barrio excluido y ajeno a la… y fuera de lo que había sido su emplazamiento original en la villa de Castro. Bueno, hay una serie de referencias históricas así generales sobre el proceso histórico que tenemos documentado en el análisis del registro documental escrito que hemos hecho para esta judería. Bueno, en el 1109 sabemos que nuevamente hay un ataque a la judería de Castillo por parte de la gente de Castrojeriz. Un conflicto endémico, quiere decir que cuando estamos ahí trabajando, no llevándose mal, porque no se llevan mal, pero en fin, siempre está ese, perdón por la expresión, ese mosqueo permanente de los de Castillo con respecto a los de Castrojeriz. En fin, pues ya eso tiene onda raíces históricas por lo que vemos. Bueno, Urraca I de Castillo, Alfonso I del Batallador, incorpora un nuevo artículo en defensa de sus súbitos judíos, muy similar al que había en el fuero del año 974. En la documentación analizada hay algunos hechos así, curiosos, ¿no? En el año 1285, Sancho IV mandó a las autoridades de Burgos, porque la judería pertenece a la obisla de Burgos, que prohibieran las casas de juegos abiertas tanto en la capital como en Castillo. Bueno, sobre esto ya profundizaremos en otro momento, ¿no? Pero bueno, parece ser que el juego debía ser una actividad preocupante para la monarquía en esta judería, ¿no? Hay también un dato muy importante, en el repartimiento de Huete del año 290, Castillo tributa a 6.720 maravedís, que es una cantidad realmente importante en aquel momento, y, por ejemplo, no aparece que Castro, Castro Geriz, tribute. Con lo cual, en estos momentos finales del siglo XIII tenemos… Y esto lo digo porque luego aparecerá un dato, que es el siguiente, que es en 1311, es decir, poco después, a principios del siglo XIV, Fernando IV alude a la prestamería de los judíos, que ahora moran o moran de aquí adelante en la vía de Castro Geriz y que, desde nuestro punto de vista y arqueológicamente lo hemos contrastado, marca el inicio de la decadencia del yacimiento arqueológico de la Mota. El registro arqueológico, al que luego aludiremos rápidamente, pone en evidencia, efectivamente, que no hay ningún material arqueológico que se pueda adaptar a partir de la segunda mitad del siglo XIV. Con lo cual, probablemente, a partir de 1311, que es cuando se permite volver a los judíos a Castro Geriz, probablemente vuelvan la mayor parte allí. Una parte importante seguramente se ha convertido y está en el nuevo emplazamiento. Bueno, la importancia del topónimo. La importancia del topónimo es porque este pueblo, hasta hace no mucho, se llamaba Castrillo mata judíos. Bueno, hasta ese momento, eso también tuvo alguna serie de condicionantes desde el punto de vista político y social. Por ejemplo, cuando se hace la redefinición del itinerario cultural del Camino de Santiago, en los años 80, y se declara itinerario cultural europeo y todo esto, el Camino de Santiago, que históricamente pasaba por Castrillo, se desvía desde Castro Geriz por la cuesta de Mostelares, que es una cuesta por un páramo, que en el mes de julio caen los peregrinos como moscas, porque es una cuesta con una pendiente del 45 o del 50%, o sea, terrorífica, pero se saca, se segrega a Castrillo porque políticamente no era correcto pasar a los peregrinos por un sitio que se llamaba Castrillo mata judíos. Y el detonante definitivo fue que el bueno de Agustín, uno de los concejales del pueblo, fue de vacaciones a Israel con su santa esposa y en el control de pasaportes, pues la que se montó fue pequeña. O sea, lo detuvieron, él no entendía nada porque lo hablaban en yidís y en inglés, y claro, cuando vino el pasaporte, que era de Castrillo mata judíos, este tío venía aquí a cachondearse de nosotros, ¿no? Entonces ya volvió al pueblo indignado, diciendo esto no puede seguir así, porque me han detenido, y entonces, bueno, ya se empezó a plantear el tema del posible cambio de nombre, que había habido algunos intentos previamente, en los años, finales de los años 60, de llamarle Castrillo de Antonio de Cabezón, pero en fin, quedaba un poco cacofónico aquello y no se hizo. Bueno, en la documentación histórica que hemos analizado, en todos los documentos, a partir del origen del poblamiento en este sitio, en la mota, el sitio se empezó a llamar Castrillo, Castrillo, Castil de Judíos, hasta incluso después del abandono de la mota en la primera mitad del siglo XIV e incluso mucho después de la expulsión. ¿Cuándo se produce el cambio de nombre? ¿Cuál es el primer documento en el que tenemos atestiguado que se produce ese cambio de nombre de Castrillo, Castil de Judíos, Castrillo de Judíos, a Castrillo mata judíos? Precisamente en el testamento de Antonio de Cabezón, que es del año 1564. Este personaje dicta testamento y en su testamento, él dice, Antonio Tatatá, procedente natural del pueblo de Castrillo de Mata Judíos. Entonces, automáticamente, ese topónimo ya se mantiene desde ese momento y la interpretación que nosotros le dimos cuando hicimos la propuesta de cambio de nombre, que tuvo que ser aprobado por la Real Academia de la Historia, porque la iniciativa popular fue muy importante, ahora la veremos, entendemos que es muy importante que cuando Antonio de Cabezón dicta testamento, se acaba de producir el concilio de Trento, con todo lo que significa el concilio de Trento y de importancia que adquiere la monarquía hispánica en brazo armado para doctrinalmente hacer que se cumplan aquellas directrices. Entonces, muy probablemente, Antonio de Cabezón, que es un miembro personaje de la Corte, no puede permitirse el lujo de ser de Castil de Judíos o de Castrillo de Judíos y yo creo que por su cuenta y riesgo, él introduce ese cambio, pues bueno, también dando a entender y acreditando que efectivamente en mi pueblo no solo no somos de judíos, que hace ya mucho que se fueron de allí, sino que nos consta históricamente que tuvimos varias matanzas en la propia nota. Bueno, en el año 2015, el alcalde, Lorenzo Rodríguez, decidió proceder al cambio de nombre. Y aprovechando las elecciones europeas, pues montó un referéndum. Cuando monta referéndums en este país, pues todavía no era ilegal y esto pues tampoco para 50 votantes parece ser que no se le dio mucha importancia y salió por abrumadora mayoría cambiar el nombre del pueblo. Entonces, eso provocó un fenómeno mediático que de repente nos trascendió porque no éramos conscientes de la que estábamos montando y bueno, pues vinieron, tuvimos galerita de prensa montado en la oficina durante dos meses, pero todos los días. Incluso vino un periódico de Israel, Yediot Abronot, que es el periódico de mayor tirada de Israel, a cubrir la noticia personalmente con una corresponsal. En fin, y eso nos dio un posicionamiento y un reconocimiento al pueblo que, bueno, que el Centro Sefarad nos llamó. Miguel de Lucas, entonces el director del Centro Sefarad, nos llama allí y nos pregunta, nos hace un tercer grado, dice, a ver, estamos aquí nosotros haciendo política a favor de vosotros, ¿de dónde salís vosotros? Entonces, le contamos nuestra historia y automáticamente se convirtió en uno de nuestros principales partners y apoyos a nivel internacional. Bueno, el cambio de nombre ya tuvo un impacto mediático y un impacto impresionante, pues de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la consejera, la alcalde, miembros de la comunidad judía, Javier Elorriaga, que en Dates era diputado, que era uno de los ponentes de la ley de nacionalidad para los judíos, Miguel de Lucas, autoridades civiles y militares. Y, bueno, pues, en este proceso hicimos un hermanamiento con un pueblo de Israel, con Cafar Bradín, porque en la visita que hizo el entonces embajador de Israel a Castillo, a Lombar, pues el alcalde le comentó que a él le gustaría estar hermano con un pueblo de Israel. Pues tardó cinco minutos en comunicárselo a la Federación de Municipios Judíos de Israel y, bueno, pues hasta que decidieron que el más adecuado era Cafar Bradín. Fuimos allí, hicimos el hermanamiento, vinieron ellos aquí. Y en este contexto el rey, no voy a poner el mensaje porque, bueno, ya es... Pero el rey en uno de sus discursos institucionales hizo mención a este pueblo como símbolo de la recuperación de la memoria y de la nueva convivencia entre judíos y cristianos. Con lo cual, pues bueno, pues nos pusieron en el candelero. Todo esto ha sido el proyecto mediático, político, que se ha generado en torno al cambio de nombre y demás. A todo esto, bueno, pues iniciamos un proyecto arqueológico en el año 2015 porque, lógicamente, pues nosotros hicimos un primer estudio histórico, un muestreo documental, no muy intensivo porque luego no se pudo terminar, por decir, que también comentaré más adelante, a cargo de Manuel Moratinos, un compañero. Y el alcalde quería a toda costa excavar. Y yo como arqueólogo le dije, bueno, excavar, yo me dedico a esto y a mí me gusta mucho excavar, pero excavar tiene unos riesgos si no tenemos un proyecto de consolidación y de conservación y más en un yacimiento de esta entidad, que no es una excavación al uso, una excavación en un contexto urbano, una excavación definida, sino que es un yacimiento de siete y pico hectáreas en el que a ver por dónde empezamos a poner orden. Entonces, bueno, hasta ahora hemos llevado a cabo cuatro campañas de excavación. La última en 2020. Para este año, principio del año que viene, tenemos ya comprometida una nueva campaña con cargo de una línea de subvenciones que da la Diputación de Burgos para proyectos de investigación arqueológica de la provincia. Y, bueno, pues esta es una muestra rápida de un poco la distribución de los distintos sondeos que hemos excavado, porque básicamente ha sido un muestreo estratigráfico del yacimiento y una pequeña excavación en área en una de las zonas en las que ya detectamos evidencias de ocupación doméstica, pues bastante importantes. Y, bueno, pues el proyecto arqueológico ha ido acompañado de un estudio, de una prospección geofísica que nos ha dado más, perdón, los arqueólogos lo comprenderán, nos ha dado más problemas que soluciones. O sea, nos ha hecho trabajar, en fin, en Valde bastante, ¿no? Que se llevó a cabo en el año 2017. También se ha llevado a cabo un proyecto de prospección del entorno sobre la base alimentaria arqueológica, que pensé que había cargado, pero no he cargado, que es decir, teníamos un buen conocimiento de los yacimientos existentes en el entorno, pues desde Castorjeriz, que está aquí, hasta Mota de Judíos, que está aquí, y la Mota, que está aquí, pues hemos hecho una prospección selectiva de distintos lugares en función de toponimia, de microrelieves, de cambios en la coloración del terreno, en fin, esos criterios que utilizamos los arqueólogos para hacerlo, para planificar este tipo de trabajos. Y, bueno, la excavación, la zona más interesante y en la que más intensivamente hemos excavado, aquí estamos al pie del Cerro de la Mota, que plantea ya unos problemas de logística importantes, porque hay unos arrastres muy potentes que dificultan la excavación y que, bueno, veremos a ver cómo afrontamos este año, en el que se identifica una calle empedrada con diversas modificaciones y con diversas obras de reparación, y que luego veremos que parece ser que es el eje articulador del poblamiento en toda la Mota, parece ser que perimetra toda la plataforma de la Mota, la Mota en sí sería esta zona de aquí, la zona destacada, y esto sería la plataforma que se extiende hacia el sur. Y aquí identificamos evidencias de dos construcciones domésticas superpuestas que tienen una arquitectura fundamentalmente de zócalo de piedra y alzado de tapial, lo cual complica no solo la excavación, sino la propia conservación posterior, con lo cual hay que tener en cuenta esto, en la que se identificó una zona de lagar, porque no está aquí hoy nuestra amiga Leonor Peña Chocarro, que con los análisis de semillas que hizo, pues identificó muchas pepitas de uva, y la pila respondía a eso, con algunas zonas de almacenamiento, algunos hilos. Bueno, esta es una visión a ras de suelo de la calle y de un poco de los alzados que se conservan de este primer edificio, que no está documentado íntegramente, sino que se nos proyecta fuera del área de excavación, y con un edificio superpuesto seguramente de la primera ocupación de este cerro. Se ha muestrado también en otras partes del cerro, y vemos en la zona norte, que tiene una pendiente relativamente pronunciada, donde hay un abancalamiento para poder generar una superficie de ocupación lo suficientemente plana como para facilitar el establecimiento. En otros puntos se sigue identificando la calle, con lo cual da la sensación de que se proyecta perimetralmente alrededor de toda la mota, pues con algunos hilos. En la zona norte, en la zona noroeste, identificamos una zona artesanal que, como podéis ver, está muy arrasada, porque aquí se cultivó hasta hace pocos años, en el que sale una serie de piletas, y que tenemos la impresión de que es una tenería, de que hemos documentado parcialmente una tenería, y veremos más adelante qué da de sí. Y luego en el sector sur, que fue la última excavación del año 2020, no sé por qué está, bueno, 2021, perdón, se identificó un horno de tejas que no excavamos en extensión, porque no había posibilidad de excavarlo aquel año, y que seguramente sea donde nos centremos este año. No sé, se conserva parte de la parrilla, hay una zona que está ligeramente, hay una depresión y pensamos que está ligeramente hundida, y bueno, esta va a ser la estructura que vamos a, seguramente en la que nos vamos a centrar este año. También hemos excavado en la parte superior de la mota, no sé por qué, pues me he colado alguna foto, que está tremendamente erosionada, porque ha perdido buena parte de la plataforma por erosión, y que está intensamente expoliada. El yacimiento está muy expoliado en términos generales, pero el edificio que hemos identificado en la parte alta de la mota, lo hemos identificado con eso que los arqueólogos llamamos muros fantasma, es decir, que se ve perfectamente la proyección del muro, y que ha sido intensa y sistemáticamente expoliado. Entonces, tenemos la interpretación, bueno, la sensación que tenemos es que en la parte superior de la mota hubo un edificio arquitectónicamente muy relevante, todo el mundo nos pregunta si la sinagoga y la sinagoga, o la sinagoga estará por allí, pero no la hemos identificado todavía. No nos atrevemos a aventurar que lo que haya en lo alto de la mota sea la sinagoga, no nos atrevemos ni a decir que sí ni decir que no, pero sí estamos convencidos de que es un edificio relevante, en el punto más relevante del yacimiento, y que probablemente igual también tiene que ver con algún tipo de sistema de control del territorio defensivo o similar. Pero bueno, estamos en ese momento de definición de la cosa. Bueno, el registro material, ya lo comentó ayer Carmen, cuando hablaba del lote de cerámicas documentado aquí en la oficina del Museo Sefardí. No me digas. Abre bien. Pues es similar a cualquier poblado medieval cristiano, y las poblaciones son muy similares, y si no fuera por la presencia de los candiles, Januquilla, que son los elementos diferenciadores desde el punto de vista del ajo cerámico en este sitio. La fauna, que es realmente importante. Bueno, importante no. La fauna porque la fauna viene a confirmar de alguna manera, o por lo menos esta fauna que es la que yo he estudiado, que es la de esas primeras casas que os he enseñado, confirma perfectamente que esas acumulaciones de fauna, desde luego se adaptan al rito o a las prácticas dietéticas de una comunidad judía. Y os digo esto habiendo estudiado durante prácticamente 30 años materiales de época medieval aquí en la península ibérica, en Portugal y en España, y cuando esta fauna me llegó al laboratorio, al Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, pues me quedé prácticamente alucinada por una serie de características que vais a ver ahora. Bueno, muy rápidamente, aquí el número de restos que tenemos supera los 5.000, de ellos el 68% ha podido ser identificado específicamente, que es algo importante también, y que nos habla del buen nivel de conservación que tiene esta fauna. Y como veis, la mayoría son mamíferos, el 95% y un 5% de aves. Bien, la identificación, constatamos que el 75% de esa fauna corresponde a obicaprinos, a ovejas y a cabras, y en segundo lugar tendríamos el ganado vacuno. El cerdo es prácticamente inexistente, es el 0,1%, no hay conejo ni liebre, que son los lagomorfos, que ayer se mencionaron y alguien dijo que son lagomorfos, los lagomorfos son los conejos y las liebres, y sabéis que dentro de las prácticas dietéticas, los judíos no pueden comer animales que no teñan las pezuñas hendidas, es el caso de los lagomorfos. Y esta es una de las características fundamentales que diferenciaría las prácticas dietéticas judías de las musulmanas. Ambas comunidades no pueden comer cerdo, los musulmanes comen conejo, liebre, y nos aparece muchísimo en cualquier yacimiento de época islámica. Aquí no hay conejo. Y luego no aparece ninguna especie silvestre, y dentro de… bueno, yo sí que conseguí diferenciar por el buen estado de conservación la ratio de cabras y ovejas, son dos especies muy semejantes, pero que se pueden diferenciar, y tenemos cuatro cabras por cada oveja, o sea, la cabaña caprina era bastante potente. Y luego, otra cosa curiosa, son las aves que domina el ganso sobre la gallina. Tendríamos dos gansos y medio, o sea, tres gansos prácticamente por cada gallina, que es algo inusual en el registro arqueozeológico peninsular de época medieval. Y cuando hablo de esto, también otra característica muy interesante de la mota, como ha dicho, es un yacimiento de una comunidad rural. Nos faltan los yacimientos rurales en general. Todavía estamos trabajando en alquerías de época islámica, y la información son centros productores, que son los que están sirviendo a las comunidades urbanas. Entonces, el registro de la comunidad urbana es el registro de una sociedad consumidora, pero no productora. Los productores están aquí. Entonces, esto es interesante. Y lo que comentaba ausencia de mamíferos y de aves silvestres por los problemas que implica el tratamiento de la carne de un ave o de un mamífero que tú has cazado, que tiene que ser desangrado, etcétera, etcétera. Y una bajísima presencia de cerdo, que os he dicho. Y, bueno, obviamente, las especies todas las que están representadas son comestibles. Había algunos restos de gato, pero hubo un gatito que estaba allí, y el resto es todo esto. Entonces, obviamente, estos son restos derivados de alimentación. La edad de los obicaprinos, de las ovejas y de las cabras, bueno, yo lo hago a través de las mandíbulas. Tenemos una muestra muy buena y aquí lo que nos están indicando, tenéis desde los más chiquititos, que empiezan por el lado de la izquierda del gráfico, la cabaña, sobre todo la edad de sacrificio, son los animales entre los dos y los tres años. La sigla está puesta en inglés porque esto le da una presentación en inglés y está la Y de I. Entonces, esos dos o tres años, es decir, animales que han llegado a su óptimo cárnico y luego tenemos más animales también adultos que probablemente esas de los seis o ocho años o cuatro o seis serán hembras, que son las que están utilizándose para la reproducción. Pero los chivos, los corderos de dos o tres años son los que han llegado a su óptimo cárnico, es decir, por más que los mantecamos, no van a dar más kilos de carne y esos son los animales que se sacrifican. Pero también tenemos animales entre uno y dos años y jovencitos recién nacidos, es decir, están criando en el local. Tenemos el espacio donde están dedicándose a la criación. Y otra parte muy interesante es la representación anatómica. Para hacer este tipo de gráficos y de interpretaciones necesitamos muestras. No podemos hacer, yo ayer lo siento, no le quise decir nada a Verónica, ella misma lo dijo, la muestra que ella presentó era muy pequeñita. Aquí estamos trabajando con un número mínimo de elementos de 1.718 restos de obicaprinos. Esto sí es representativo de una población. ¿Qué es lo que tenemos aquí representada? Pues desde la izquierda estamos la cabeza, pasamos luego por la parte axial y luego tendríamos las patas y las partes distales. El elemento más destacado son las escápulas. Y aquí estos fragmentos tengo que decir, que bueno, no voy a explicar el sistema, simplemente que entendáis que el esqueleto de un animal tenemos dos húmeros, pero tenemos 26 costillas. Entonces, no hay que ponderar eso para que todo tenga la misma representación, sino el número de costillas va a ser siempre superior al de escápulas, porque solo hay dos y hay 26 costillas. Siempre las costillas se parten 25.000 veces. O sea, eso no podemos hacerlo así contando el número de restos. Hay que ponderarlos aquí. Esto está ponderado. Tenemos una sobre representación de escápulas y una baja concentración de pelvis, que son los huesos de la cadera. Esto se corresponde prácticamente con el problema o con la práctica de la eliminación del nervio ciático y el problema que representa eliminar ese nervio, el que se parta la arteria femoral y que contamine la carne con la sangre. Por lo tanto, lo que tenemos acompañando a la escápula es el húmero, el radio, que es ese bloque que he puesto en verde, que es lo que es coser, y, por otro lado, una baja representación de lo que es el cuarto trasero, que sería la pelvis y los fémures, que es donde tenemos más carne. Sin embargo, veis luego que sí que tenemos las tibias, es decir, lo que falta después, es decir, falta ese cuarto posterior. Esto claramente es un indicador muchísimo mejor que cualquier otra cosa y que no se da en otros yacimientos. Incluso en los que ayer se mostraron de Puigcerda y de Tárrega en Tarragona tenían esta tendencia, pero no tan clara como la tenemos nosotros aquí. Y otra cosa que a mí me llamó la atención fue cuando extendí todos los huesos en la mesa del laboratorio y veis que están cortados exactamente por el mismo patrón. Es exactamente lo mismo. Estos son cortes estandarizados, son porciones que tienen todas el mismo tamaño y están para poderse cocinar. Y todo esto está hecho, esta estandarización nos habla de que hay un profesional, una persona que está dedicada a esta actividad. Esto no es cada familia que se mata su corderito o su cabra o su chivo, no. Esto hay una persona profesional y luego las marcas de las que se han hablado. Yo en alguno tengo la marquita esta del porging, de lo que había aparecido en Lorca, pero aquí sobre todo veis esos tres fémures que he puesto en la parte derecha, ese corte que tienen ahí, esos característicos exactamente también igual abajo. O sea, falta la parte de arriba de los fémures y no tenemos las pelvis, las que hay están enteras y eso es rarísimo porque es la zona donde tú cortas, le pegas ahí el golpe y te sale la pata de atrás. Entonces, hay esa intención por no contaminar la carne y probablemente eso se lo donaron o se vendió a la población cristiana que estaba al lado, o sea, no lo iban a perder. Y aquí lo que tenemos desde luego es esos cortes de carne que corresponden a la comunidad judía. Lo más interesante o más novedoso, y por eso insistí en que Ángel me cediera la palabra porque creo que es algo que lo tengo que publicar, no lo he publicado todavía, pero fue bastante sorprendente. Tenemos más de 100, bueno, los restos de ganso, como he dicho, son bastante abundantes, aquí están representados 101 elementos y veis que haciendo la distribución anatómica está el esternón y la fúrcula y diréis, bueno, ¿qué parte es esa? Bueno, es la parte del pecho, ¿vale? Ahí de delante, es decir, donde tenemos la pechuga del ganso. El ganso no es una gallina, el ganso tiene mucha carne ahí. Y cuando vi, eso es muy raro, que se recuperen estos restos porque son muy frágiles. En yacimientos urbanos, en ciudades, vamos, nunca, nunca me había aparecido. Esto que tenéis ahí es la fúrcula, que es lo que los ingleses llaman el wishbone, ¿vale? Que tiene esa forma de horquilla y que es de donde salen las pechugas. Y ahí observé unas marcas de corte. Esto y la abundancia de externa, de huesos de ahí del pecho, o sea, frente a las alas o los fémures, que tenemos lo mismo, que hay poquísimos, y que es donde habría también más carne, pues me intrigó muchísimo y empecé a buscar. Y aquí que me encontré con esta receta, una receta sefardí, que nos habla del ansarón cecinado. El ansarón cecinado consiste en que se curaban las pechugas del ganso en sal y cortadas en láminas tenían exactamente el mismo aspecto que el jamón. Entonces, esta era una manera que, bueno, pues se consumía, obviamente, los gansos y, pues frente a tus vecinos, no en una comunidad a lo mejor rural como esta, pero bueno, en la ciudad, podía pasar por jamón perfectamente. Entonces, en realidad, no estaban comiendo cerdos, sino lo que se estaba comiendo era el ganso. Entonces, creo que, bueno, que tenemos la evidencia arqueológica, directa, arqueozoológica, de esta práctica, que está registrada en los libros de recetas sefardíes. Y aquí, bueno, pediría la ayuda también a las personas que estáis trabajando con fuentes, porque esto lo he presentado en algún congreso internacional y esto es algo de la comunidad sefardí y, pues creo que es el único yacimiento, de hecho, aquí en la Península Ibérica donde tenemos este tipo de evidencia. Bueno, me parecía que era el foro ideal para presentar esto. Y ya, para terminar... En el proyecto teológico hay un plan de divulgación que, bueno, está funcionando realmente bien con los chavales de los colegios, hay una señalética básica instalada en el yacimiento para que la gente que va con un cierto volumen de visitas pueda entender qué es lo que hay allí. Y, en paralelo, se ha desarrollado un proyecto cultural bastante potente, patrimonio para el desarrollo, en el que se ha construido un centro de la memoria en una antigua casa del pueblo, donde se ha inaugurado el año pasado una exposición sobre comuneros y conversos, aprovechando el quinto centenario de la guerra de las comunidades de Castilla, un hecho histórico muy relevante también para los toledanos y es bueno que está la exposición allí. Y se acaba de elaborar un plan estratégico para desarrollar a través de una fundación, que es la Fundación Mota de Judíos, en cuyo proceso de creación nos encontramos en estos momentos y esperamos tenerla constituida en este último trimestre del año 23. Es obligatorio que haga mención a la gente que ha hecho posible esto, a parte del equipo de investigación, que es el alcalde Lorenzo Rodríguez, el primer embajador de Israel a Lombar, Javier Elorriaga, que trabajó y nos apoyó consejualmente, Miguel de Lucas y, sobre todo, la referencia a Manuel Moratinos, que era la persona que inició este proyecto con nosotros, que hizo toda la parte de investigación histórica, él es arqueólogo y que, desgraciadamente, murió este año, en el mes de febrero y que esta presentación va dedicada a él como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias. 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 Gracias.